Bueno ahí, ahí va Es un hombre Del mero bajo el agua Le gustan las mujeres Nunca lo voy a negar Por donde quiera que anda Solo le dicen Don Blas Es un hombre muy amigo Sincero y servicial Un saludo para los amigos Los suscriptores de ayudas sociales Los que miran al venado Es un hombre muy famoso En Estado y México Siempre lo miran a este gallo Del mero toro del bajo el agua Del hermano Blas Ya con esta me despido Se la canta un gran amigo Le dicen el raspachín Amigo de los amigos Este es el corrido para el toro Es un hombre muy famoso Es un hombre conocido Del mero bajo el agua Le gustan las mujeres Nunca lo voy a negar Por donde quiera que anda Solo le dicen Don Blas Es un hombre muy amigo Es un hombre muy amigo Sincero Bueno ahí Ahí va Es un hombre Del mero bajo el agua Del mero bajo el agua Le gustan las mujeres Nunca lo voy a negar Por donde quiera que anda Solo le dicen Don Blas Es un hombre muy amigo Sincero y servicial Un saludo para los amigos Los suscriptores de ayudas sociales Los que miran al venado Es un hombre muy famoso En Estado y México Siempre lo miran a este gallo El mero toro del bajo el agua Del hermano Blas Ya con esta me despido Se la canta un gran amigo Le dicen el raspachín Amigo de los amigos Este es el corrido para el toro Es un hombre muy famoso Un huevo